¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar con la mejor build para mí de Asumari, ¿vale? La he estado probando en diferentes partidas y bueno, la verdad, creo que tiene dos ataques que actualmente son los mejores, ¿vale? Que sería el Carantoña por la movilidad y después el Aquacola por la potencia, aunque obviamente con los parches y tal es posible que movimientos como Torbellino mejoren mucho, ¿vale? De hecho Torbellino se nerfeó justo a la salida del Pokémon, ¿vale? Justo en el mismo vídeo anterior se hizo el cambio del Pokémon y le bajaron pues esas estadísticas. Eso y el movimiento básico creo que también lo bajaron, movimiento y el básico. Bueno, vamos a jugar con velocidad de X como ítem, ¿vale? Que no os dije antes. Y los objetos pues no sé si los he enseñado realmente cuando empecé el vídeo, sino al final del vídeo enseñamos todo, ¿vale? Porque además hay distintas variantes. Realmente es un Pokémon que no es el mejor, no es muy bueno incluso. Y se puede llevar con más de un objeto, porque ya digo, no, no tiene como una build que lo haga imparable. Es un Pokémon que funciona muy bien, vale mucho, pero de las salidas de los Pokémon creo que es de los peores que se recuerdan. Y después tiene, que ya lo hablamos en el vídeo de cómo jugarlo, una habilidad que es lo mejor para él, ¿vale? Que es simplemente que atacando a un Pokémon se saca pues muchísimo el tema de la potencia y tal. A ver si nos podemos hacer al Lucario. Vale, se lo va a hacer este. Ah, bueno, me lo he hecho con el básico, perfecto. Vamos a meter los puntos. Tenemos la... no, no tenemos rodillera. No, no tenemos rodillera. Realmente no se ha hablado de qué objetos llevaba y ya se me ha ido a pasar. Bueno, pues nos hemos llevado la kill porque no tenía la rodillera, la verdad. Fue una tontería probar. Y esto ha sido, ya os digo, por no empezar el vídeo enseñando qué objetos tenía, ¿vale? La rodillera la he probado, por eso pensé que la tenía. Y no me gusta, la verdad, no me disgusta el objeto. Pero creo que prefiero aprovechar la parte ofensiva de Azumarill que la parte de meter puntos y tal. ¿Vale? Por eso que en esa parte pues no he querido apostar y no he metido más potencia en el tema de meter los puntos. Vale, aquí lo bueno de la Azumarill es que también como rival tú sabes que va a ser más débil. Vale, aquí hemos perdido. Y eso también es importante para Azumarill, ¿vale? Que es también, para mí, lo que peor hace al Pokémon, ¿vale? Que es saber su debilidad simplemente teniéndolo enfrente, ¿vale? Ya pasando de build, pasando de lo que sea. La habilidad de potencia, cuando ataca más de un Pokémon a la vez, pues reduce bastante el tema del ataque. Bueno, vamos a meter los puntos. Vamos a ayudar aquí a este, a nuestro compañero. Eso me ayuda bien. Tenemos los dos el movimiento. Aquí simplemente viniese... Ahí, perfecto. Vamos a apoyarnos. Versión X. Le damos esta. Y viene el Lucario. Vamos a tener que volvernos atrás. Vamos. Vamos atrás. Tomámosle el Duro Ludón. Que lo van a pillar, lo van a destrozar ahí. Vale, ¿qué acaba de pasar? Vale, es que no le acabo de dar al... No entiendo por qué. Vale, voy a por el Azumarill que tiene menos vida. Es que creo que os digo que aquí atacando a los dos es más complicado. Pero ahora atacamos a este solo. Le metemos las dos y básico. Y kill, perfecto. A esto lo vamos a esperar. Está haciendo muchísimo daño el Lucario. Pero Azumarill realmente yo creo que es un Pokémon que salió realmente para parar a los Lucario. A los Pokémon como Machan, como Sharina. Que pueden ir solos por la línea, ¿vale? Por eso que este gameplay, al final, yo hago los gameplays para jugar solo Q. Es más complicado enseñar las estrategias. Porque creo que Azumarill es un Pokémon de estrategia a la hora de usarlo en un 3-1-1. Que es donde yo creo que saca su potencial, ¿vale? Vamos a llegar antes. Sí, perfecto. Lo armamos. Y vamos ahí. He visto que ya el objeto lo he usado como tres veces. Y funciona muy bien. Vale, nos vamos a llevar la kill. Vamos a cavarnos. Vamos a tener empatada la cosa. Uf, me han metido muy bien. Tenía que darle un par de básicos potentes y ya me lo llevaba. Pero bueno, se me ha adelantado. Bueno, la línea de arriba está bastante perdida. Vamos a intentar hacerlo en el Dreadnought. Y subir de nivel. Creo que lo vamos a hacer bien. Estamos ahí con dos abajo. Cuidado el Kirlia que puede atacar de lejos. Y se lo lleva el Kirlia. Vale. Bueno, vamos a prender el Carantoña. Realmente, la partida ahora mismo no está bien. O sea, estamos en un punto bastante malo. Pero bueno, no quiere decir que la vayamos a perder ni mucho menos. Así que vamos a intentar. A ver si me da tiempo de volver atrás. No. Lo malo es que he usado el objeto. Y la base nos la rompen, ¿no? No, 10 puntos hago. Está complicado, está complicado. Pero bueno. A mí al final estos vídeos los hago para que veáis la build. Vale, simplemente. Y ya os digo que esta funciona bastante, bastante bien. Pero el Pokémon no es un Pokémon bueno. Vale, no es un Pokémon increíble. Aquí por ejemplo, en esta pelea, ¿vale? Que son 3 rivales. A Zubar y le es un 0. Vale, porque a tanta gente no le vamos a pegar. Porque no nos va a servir. Y obviamente, pues, no... No es mejor venir a Farmavor aquí que meternos con ellos. Así que pues vamos a darle aquí. Subimos de nivel un poquito. Y vamos a irnos al roto, a ver si podemos conseguir eso, ¿vale? Bueno, y por cierto, el Carantoña, ¿vale? Que es el otro movimiento que recomiendo aprenderle. Lo bueno que tiene es esta velocidad plus, ¿vale? Que al final es un Pokémon que entre la velocidad de X y el Carantoña, para incluso hacer jungla o rotar simplemente, viene muy bien. Muy, muy bien. Vale, esto pinta fatal, obviamente. Vamos a meter los 5 puntitos. Lo dejamos a 1 punto simplemente. Y vamos a ver si podemos hacernos al Eldegos. Y no. Buf, el Gardevoir mete muchísimo. Carantoña. Ahí me defiende mi equipo. Perfecto. Muy bien, se lleva la kill. Y yo, pues nada, me voy a curar. Y nos vamos ahora al Rotom. Bueno, es que... Es que el Rotom ahora mismo está perdido, realmente. O sea, están ahí todos arriba. Vamos a intentar llevarnos esto. Vamos a llevarnos el Azumari si llegamos, que no vamos a llegar. Y tienen la base 80. ¿No hemos tocado la base? ¿En qué momento? ¿En qué momento no hemos tocado la base? Vale, vamos a por este. Lo malo es que vienen todos. Y ya lo digo, que Azumari, cuanto más le meta, peor. Vale, se tira ulti. Y la ulti de Eldegos que es potente. Muy potente para los aliados. Ahí nada, me he metido, pero no era ni siquiera la mejor opción. Bien, Machampara ahí, perfecto. Bueno, de hecho, chicos, el equipo nuestro está... O sea, es un equipo que no tiene sentido. O sea, jugar con tanto Pokémon ofensivo no tiene ningún tipo de sentido. Y es por eso también este resultado, pues, se está viendo tan malo. Vamos a intentar llevarnos al Absol. Ahí estamos. Vamos a poner el Gardevoir ahora. Solo quiero el Gardevoir. Tengo que atacar a uno, lo he dicho. Tengo que ir de uno a uno. Vale, se acaban de hacer el Death Now. Así que nada. Tres por abajo. Estos están por aquí defendiendo. Lo bueno es que arriba está rota la base. Y aquí abajo, pues... Bueno, las cosas podían ir peor realmente. Ya lo digo, yo tengo confianza hasta el final de la partida. Esto ya está enrindiendo. Pero vamos a confiar en Azumarill, ¿vale? Vamos a confiar un poquito en Azumarill. Vamos a ver todo esto. Ahí está. Y ahí, ahí. Ahí está nuestro momento de romper la base. Vamos a ir todos. Vale, la rompe. Perfecto. Y... Realmente nada. Voy a robar esto. Para adentro. Nivel 10. Faltan 40 segundos. El Rotom. Estaría increíble hacérnoslo. O por lo menos que ellos nos hicieran el Rotom. Que eso es casi más importante. Vamos a rotar. Vamos a ir rápido. Está ya el de Ghost. Bueno, van a estar todos, ¿vale? Pero lo bueno es que la gente también esté por arriba. Vamos todos a por él. Nah. Increíble. El Absol, increíble. Se va a hacer la base. No. Perfecto. Llega el Machamp. Y el Rotom sí que se lo van a hacer. Pues nada. Lo que me gustaría haber invitado. Imposible. Vale, nos han destrozado literalmente. Vale, nos hacemos esto. Y aquí vamos a intentar. Que va a estar complicadísimo. Nada, ya se escapa. Y el Rotom es una pena hacérnoslo porque vamos a perder todo el tiempo. Que necesitamos para hacernos el Zapdos. Que ya digo que por el Zapdos voy a ir con la Unite, ¿vale? Y a ver qué sale. Vamos allá. No, no da tiempo ya. No da tiempo. Bueno, y la acabamos de ganar. Qué suerte. Qué suerte, qué suerte. Pues nada. Vamos a meter los puntos, ¿vale? Ya veis. Pero es la X cara a Antoña y tal. Llegamos nosotros. Y al Absol. Vamos a intentar darle. Que ya veis aquí. El uno contra uno. Somos muy, pero que muy, pero que muy potentes. ¿Vale? Muy potentes. Esta es la potencia. Esta es la potencia. De un Azumaril luchando él solo. De hecho, aquí no. Aquí están los dos. Era imposible. La partida ganada, chicos. Ha sido una mala partida, sinceramente. O sea, hemos jugado bastante mal. El equipo en general es que no es un equipo compensado. Y al final se nota un montón. Pero bueno, las habilidades de Azumaril creo que se han visto bastante reflejadas. O sea, creo que han habido momentos clave en la partida. Que se ve a este Azumaril. Que es que simplemente podéis atacarle de uno en uno a los rivales. Y ahí sí que destroza, ¿vale? Y es un Pokémon muy bueno. Pero cuando hay equipos y tal, te van a hacer muy fácil. Y es una pena. Vamos a por el Lucario. A ver si podemos hacérnoslo. No sé dónde se ha metido. Vale, vamos a hacer a este. Vale, viene con la Unite. A ver si podemos... Nada, no podemos nerfiarla. Además, este estaba ahí campeando ahí abajo. Uf. Tan difícil. Están dos muy, muy, muy muertos. Pero es que andan por ahí rondando. Este va muerto. O sea, este literalmente no tiene puntos. Azumaril rompe la base. Y cuidado. Vale, la victoria está, ¿vale? La victoria está porque es complicado que los remonten esto. Pero es que ha sido bastante empatada la partida, la verdad. Pasa ellos que también van con full ataque, quitándole el Degos. Y se nota la partida rando mucho, ¿vale? En este caso. Nada, eso. Partida ganada, ¿vale, chicos? Casi fijísimo que es partida ganada. La mejor build para este Azumaril. Ya habéis visto que con el movimiento de Karantoña, la velocidad y... Y, bueno, el Zadex y Karantoña, la velocidad que pillamos con el Pokémon es increíble. O sea, va muy, muy bien. Le va la remontada. Y el ataque igual. Un ataque muy fuerte. Vamos a ver las estadísticas, que como digo, no son buenas. Pero, bueno, son lo que hemos hecho. Pero muy empataditos todos, realmente. De hecho, jugó muy bien este Degos de aquí. Y el resto todos en una línea muy parecida. Y nada, pues, el tema de los movimientos, ya los habéis visto, ¿vale? Con el MZadex. Y después, fijaos que lo que tiene también muy interesante el Azumaril es que se recupera mucho por el movimiento de agua, ¿vale? El movimiento de agua, tanto uno como el otro, recupera vida y se nota bastante, ¿vale? Vamos a ver la build. Porque no la he enseñado antes. Vamos a ver el principal. Y hablamos de los objetos, ¿vale? Para acabar el vídeo, porque no lo pude hablar al principio. Y nada, simplemente objetos equipados. Velocidad X, por cierto, como objeto de combate. Si tengo que recomendar alguno que otro. Sería también el botón escape, pero en menor medida, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad X es el mejor objeto para este Azumaril. Y después, como objetos equipados, le tengo la barrera auxiliar, ¿vale? Para el momento la Unite, porque yo creo que Azumaril la Unite y en el 1 vs 1 es su momento. Es su momento clave. Y de hecho, la Unite se la tira solo a un rival, ¿vale? Por eso creo que tirar Unite con Azumaril es muy importante. Y la barrera es un objeto que viene siempre muy bien. Después, la cinta fuerte aumenta la velocidad de ataque y el ataque en sí, ¿vale? O sea, más golpes en menos tiempo. Y además, Azumaril es un Pokémon que se basa en tirar básicos, ¿vale? Y su habilidad, de hecho, es un básico, pero potenciado. Y después el Periscopio para intentar darle, aumentar el golpe crítico y atacar con el golpe crítico, ¿vale? Ya veis que es una build pensando sobre todo en jugar en una línea donde tengamos que defender a un solo rival. Ya sea un Lucario, un Sarino, un Machamp o Pokémon que se juegan por la línea solos, ¿vale? Y Azumaril en eso tiene que ir muy muy bien, aunque no me ha tocado de probarlo. Pero es que, ya os digo, esta build es muy potente en ataque y apostamos mucho por el 1 vs 1. Después, más objetos recomendados, ¿vale? Yo creo que la cinta Focus es... La cinta fuerte, perdón. Es sí o sí, creo que es imprescindible llevarla. Después, la barrera auxiliar la podéis cambiar y el Periscopio igual. Objetos que yo, pues, recomiendo. La cinta Focus creo que recomiendo en casi cualquier Pokémon, ¿vale? Es un objeto recomendable en casi cualquier Pokémon. En Ergánfono igual, pero en Ergánfono sí que tendréis que llevar la barrera auxiliar, ya que al final es un objeto para aumentar la Unite, ¿vale? Para que tenga más fuerza la Unite y el tiempo de recarga sea más rápido, ¿vale? Lleguemos más rápido a conseguir la Unite con Azumaril. Por esto creo que en Ergánfono está bien. Simplemente por esto, pero tampoco la recomiendo tanto como el resto. Y después la Rodillera también está muy bien para el tema de meter puntos. Aquí, de hecho, ya puede entrar también una build con un botón para apurar y tal. Pero bueno, realmente, ya digo, yo a Azumaril me gusta más para atacar, para aprovechar el 1 vs 1. Y yo creo que es su fuerte, ¿vale? Después es un Pokémon que realmente no es el mejor. No es uno de los mejores Pokémon en su línea. Y de hecho, mañana, supongo que mañana pasado, haré un vídeo hablando de si vale o no la pena Azumaril. Y obviamente en ese vídeo también os diré Pokémon que cubren su posición, ¿vale? Más o menos, que pueden hacer de este Azumaril y mejor, ¿vale? Que lo pueden hacer mejor que ellos, que ya os digo que los hay. Azumaril ha llegado para algo muy concreto y que realmente yo creo que va a funcionar poco. Y como no lo cambien un poco más y como no le ponga un poco más de potencia, realmente el Pokémon se queda muy, muy flojo. Y sobre todo, jugando solo, ¿vale? Jugando solo, sin estrategias, sin nada, se va a notar muchísimo. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos. Chao.